Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, el vlog de Gris Grey. Espero estén pasando un lunes maravilloso. Es ya 26 de diciembre, ya estamos muy cerca del fin de año. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, déjenme les cuento, por acá ya son tardes, ahorita estuvimos ocupados haciendo un poco de limpieza, recogiendo. Ya saben, entonces esas cosas. Movimos algunas cosas de los niños, las movimos allá arriba y otras cosas que estaban allá arriba, las pasamos abajo. Por ejemplo, ese sillón, ¿se acuerdan que lo tenía allá en el cuarto de los niños? Pues ya lo bajé y mejor su mesita la subí para que allá tuvieran la mesa y que pudieran allá jugar con sus juguetes. Bueno, el chiste es que bueno, hicimos eso, toda la mañana estuvimos haciendo eso, pero ya llegó la tarde y nos vamos a ir a un lugar que nunca... Bueno, no, ya hemos ido a ese lugar. Más bien, vamos a hacer una actividad que nunca hemos hecho. Bueno, yo al menos no la he hecho, mis hijos tampoco. Va a ser mi primera vez, la primera vez de los niños. Y no sé si sea la primera vez de Charlie, le voy a preguntar, ahorita se está bañando. Y vamos a ir a un lugar que se llama Hampton Court Palace, que es uno de los palacios reales. Y este está ubicado en la parte de Richmond. En esa zona pusieron un ice, que diga una pista de patinaje, pista de hielo. Vamos a hacer por primera vez esta actividad de patinar sobre hielo. Va a ser nuestra primera vez, al menos para Uma, Yao y para mí. Va a ser nuestra primera vez, les digo, no sé si Charlie ya haya patinado, ahorita le preguntamos. Pero pues, a ver cómo nos va, estoy muy emocionada. Yo sé patinar, yo sé patinar en pavimento. Los niños nunca han patinado, pero ya ven que ahí les dan un como carrito para ayudarse. O rentas ese como carrito para que ellos se ayuden, para que ellos anden y no se vayan a resbalar o a caer. Para adultos no hay. Va a ser mi primera vez, pero como yo ya sé patinar, yo más o menos me doy la idea o me daré la idea de cómo hacerlo. Ya les estaré enseñando en el video. La verdad es que siempre quise hacerlo, pero por una o por otra razón, pues no se dio. En México no había en ese entonces, bueno, cuando yo vivía en México, pues no había muchos lugares a donde poder ir a patinar. Ahora ya hay bastantes. En muchas plazas hay. Pero bueno, pues esta vez lo vamos a hacer por acá. Me esperé hasta vivir en Londres después de muchos años. Me animé a hacerlo. La verdad es que desde que llegamos aquí no teníamos hijos y tampoco lo hice. Tampoco, no es que no quisiera, por una o por otra razón no lo planeé, no lo pude realizar. Pero bueno, ya lo vamos a hacer y se los voy a mostrar. Hasta tanto aquí los niños están haciendo una actividad, sí, con este libro que les regalaron a unos amigos. Es ojido, es ojido, ojito, aquí dice ojido. Oh, wow. Ay, Yuma ya va a abrir su canal, eh, amigos. Ya me está diciendo que hasta quiere su stick especial para tomarse sus selfies y todo eso, ¿verdad, Uma? Sí. Ya vas a hacer tu vlog, ¿verdad, mi amor? Sí, antes yo no quiero enseñar a todos, así es lo que yo hago, así es para cuando tomamos una foto con toda mi familia. Ay, sí, mi amor. Pues ya nos vamos, ya los niños están listos. Charly ya me está esperando allá afuera. Vámonos. ¿Listos para esta nueva experiencia? Sí. ¿Sí? Charly, ¿para ti es tu primera vez también? ¿También para tu mamá? ¿También para mí? Sí. ¿Para mí? ¿Papinando, sí? Bueno, bueno, vamos a... Ahorita no sabéis si puedo patinar. Es que me va a jugar en el peinino. Ahorita vamos a ver, ¿ok? O sea, tú vas a... Ya vamos caminando hacia... Nos venimos a estacionar a un estacionamiento que está a 15 minutos de nuestro destino. Porque ya saben que sí, cuando llegamos al mero lugar, a veces no hay dónde estacionarse. Entonces mejor lo dejamos en un estacionamiento que esté un poquito retirado. Miren, apenas son las cuatro y media. Amigos, ya vamos llegando al lugar. Vamos a... Tenemos que hacer fila, me imagino. Aunque tú hagas aquí tu reservación, me imagino que tienes que hacer fila. No sé cómo sea aquí todavía. Quiero irme adentro ahí. Miren. Miren, aquí tenemos que formarnos y nos prestan ahí todo lo de los zapatos para patinar. Allá adentro. Y acá al fondo está la entrada para el palacio, pero ahorita está cerrado. Todavía no es el horario para entrar y nosotros estamos esperando. Ahorita le están haciendo, yo creo, un poco de mantenimiento a la pista. La están puliendo para las próximas personas que vayan a entrar. Si vienen cerquitas. ¿Están emocionados? Sí. Vamos a ver un poquito de las marcas aquí. Sí, están las marcas de los patines, miren. Yo creo que son 45 minutos y 15 minutos para reparar. Sí, yo creo que así. Amigos, aquí nosotros todavía no nos toca entrar, pero vamos a grabar un poquito porque les digo, como les digo, es nuestra primera vez, no sabemos cómo esté la onda aquí. Ya están formados. Ya la gente está formada allá adentro, donde se ven esas puertitas, hay gente formada adentro. Creo que ya están esperando a las 5. Oigan, acabo de ir a preguntar a qué hora tenemos que formarnos. Ya me dijeron que a las 5 y media, que estos son los que hicieron el booking a las 5 de la tarde. Nosotros tenemos que esperar, pero me dijo la señorita, vente a las 5 y media a formar para que sean de los primeritos en pasar. Y pues bueno, vamos a esperar aquí un ratito para ver cómo la gente patina y también ver y aprender un poquito. Amigos, ya estamos poniéndonos los patines. Ya está Charlie también, Uma. ¿Ya están listos? Ya. Uma. 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 ¿Estás lista? Sí. ¿Tú ya? Es que me gusta mucho mi vida patina. ¿Sí? Sí. 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 Seguimos aquí esperando. La fila está larga. Y todavía sigue entrando gente. En esa parte de ahí es para recoger todo lo de los patines. Y dejas tus apuntos también. Amigos, aquí tratando de tomarme un video. Está muy difícil esto de patinar sobre hielo, amigos. Espérame, Yao. Está bien difícil, eh. Y con los niños está bien. Está bien difícil, la verdad. Yo me considero que estoy de la fregada esto. Es que hay que agarrar como que la onda. Espera, espera, Yao. Hola. Hola. Miren, ya le agarró la onda a Uma. Ya tarde. A lo mejor unas cinco horas aquí. Sí. Listo. Ya Grisel ya aprendió a patinar. Pero es difícil controlar. Vamos, espérame ya, Uma. Vamos. Oigan, ¿les gustó, hijos? ¿Sí? ¿Quieren volver a repetirlo? ¿Sí? ¿Quiéramos rápidos o no? Hoy, hoy, hoy. Hoy, no, ya otro día. ¿Tú, Charlie, qué tal? No, sí está bonito, pero sí te cansas. Bueno, si los niños supieran, te diviertes más. Pero también estuvo la divertida. El pingüino sí ayudó mucho a que ellos se apoyaran. La verdad, la verdad que al principio costó trabajo. Al principio, pero ya una vez que le agarran la onda, ¿verdad? Miren, estos son los de hielo. Ah, que están buenos. Los que estuvieron y mojados de hielo. Ya vamos llegando, amigos. Y me enojé. ¿Y por qué te enojaste? Porque tú te heriste. Y pues yo ya me despido, amigos. Espero la sigan pasando muy bien. Nuevamente, les deseo que hayan pasado felices fiestas. Y que sigan pasándola excelente. Ya casi es fin de año. Y espero que se la pasen muy bien. Por si no nos vemos, que pasen un feliz año. Que cierren este año con mucha, mucha salud principalmente. Y que el siguiente año también lo inicien lleno de bendiciones. Por si no nos vemos de una vez, les mando mis deseos. Y pues bueno, amigos. Ya ahora sí los dejo. Les mando muchos, muchos besos. Muchos abrazos. Y ya saben las mejores vibras. Hoy y siempre. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.